En el Club Deportivo Victoria, desde ya se planifica el juego contra la UPN. Se van a enfrentar dos equipos que están urgidos del resultado. Eso somos conscientes también que nosotros necesitamos despegarnos de esa parte de abajo de la tabla. La realidad nos indica que estamos en esa situación y bueno, tenemos que tratar de sumar de a tres como para que nos dé tranquilidad para el juego de local. Profe, ¿contará con los futbolistas que no contaron esta semana para este próximo partido? En cierta medida sí, creo que sí. El barrio va a estar disponible, creo que le dieron una fecha nomás. Junior García viene de una suspensión por amarilla, Vega igual. Así que bueno, vamos recuperando. Tenemos bajas también, tenemos bajas que vamos a tener por un par de fechas. El tema de Freslis, están ahí evaluando cuál es la metodología para la recuperación. Y bueno, el caso de Carlos Varde también, que vino del viaje a la selección con una lesión. Entonces también tenemos bajas. Vamos a recuperar tres jugadores y vamos a tener otras bajas seguramente. A buscar sumar de a tres porque en el Club Deportivo Victoria se piensa estar en la fiesta grande del fútbol nacional. Tuvimos un partido complicado, lamentablemente las cosas no se nos dieron. Este es el fútbol, cuando no se va a dar, no se va a dar y no hay quien lo cambie. Bueno, tiene la oportunidad de reivindicarnos con UPN, de visitantes, esperamos que así sea y traernos los tres puntos. Ahora Luis no se dio, pero la esperanza de todos era que se diera. Sí, yo creo que trabajamos para eso, pese a que teníamos un jugador menos. Yo creo que nosotros todo el partido trabajamos para que se diera por lo menos un empate. Viendo que nosotros necesitábamos la victoria, lastimosamente lo de la expulsión nos cambia todo. Pero yo creo que nosotros desde el primer minuto trabajamos para eso.